Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal Hoy os voy a enseñar como blanquear plásticos que hayan amarilleado con el tiempo Bienvenidos a la mazmorra de Isaac En el vídeo anterior restauré una Game Boy clásica a la que le hizo falta un proceso de blanqueamiento Y aunque lo explique en ese vídeo habrá gente que solo busque ese proceso Y que no repare en que se encuentra en ese vídeo ya que es un vídeo de restauración Por ello utilizando las mismas imágenes voy a dedicar este vídeo solo al proceso de blanqueamiento El cual explicaré más detalladamente Así en un futuro si tengo que blanquear algún otro plástico Simplemente tendré que mencionar este vídeo o poner el link en la descripción Con lo cual ahorraremos bastante tiempo Dicho esto, vamos con el proceso Aquí tenemos la Game Boy del vídeo anterior Ya veis lo amarilla que estaba Lo primero es desmontar por completo las piezas a blanquear No dejando etiquetas, partes metálicas, cables ni tornillos Ha de quedar solo la carcasa y todas sus partes desmontadas El siguiente paso es limpiar completamente todo con agua y jabón Yo uso un cepillo de dientes para llegar a todos los rincones sin dificultad Una vez limpio todo pasamos a lo que sería el pre blanqueamiento y limpieza profunda Para ello sumergimos todo en agua caliente y lejía En mi caso mezclo mitad y mitad Buscad una manera de tener las carcasas siempre sumergidas Yo les puse peso Acto seguido lo tapamos con film transparente y luego lo ponemos al sol durante unas horas Mientras más mejor, pero mínimo de 2 a 3 horas Este proceso podría blanquear amarilleos leves Pero recomiendo hacerlo en todos los casos ya que dejará todas las partes limpias por completo En caso de haber quedado algún resto que no salía de la otra manera E incluso desincrustaría restos de pegamento y podríamos quitarlos como en este caso Pasado el tiempo, enjuagamos con abundante agua y secamos para luego aplicar el producto que nos hará el blanqueamiento Yo puse las dos carcasas a la vez Con lo que tuve que elevar la parte de abajo ya que estaba en perfecto estado y no requería de blanqueamiento Lo que utilizaremos es peróxido en crema de 40 volúmenes Un producto muy barato que podéis comprar en tiendas de peluquería A mi este bote me ha costado 2 euros Para su aplicación la echamos sobre toda la superficie a blanquear y distribuimos de manera que quede lo más uniforme posible Esto es importante para que no se blanqueen unas partes más que otras Luego envolvemos en film transparente y lo ponemos bajo una lámpara de rayos ultravioleta durante al menos 2 horas Tapad la parte frontal con papel de aluminio para que refleje y llegue a todas partes Si no disponéis de lámpara también os vale ponerlas al sol pero el proceso irá más lento Teniendo que dejarlos una tarde completa y vigilando que siempre les esté dando el sol Pasado el tiempo ya podemos enjuagar las piezas y observar el resultado Podéis repetir el proceso cosa que yo hice en este caso pero con las carcasas por separado ya que les faltaba un toque Quedando así al final como veis están como nuevas Ya solo quedaría volver a montarlo todo y listo Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado Si ha sido así dejadme un like y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos Podéis seguirme también en mis redes sociales Muchísimas gracias por vuestra visita Hasta el próximo vídeo